¿Cómo se puede investigar procesos urbanos y urbanizaciones urbanas? Lo que podemos aportar básicamente es justamente lo que está vinculado a la expansión urbana y a los procesos, a las lógicas de urbanización de la ciudad, en este caso del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán y en función, por supuesto, en este caso de las inundaciones. En ese sentido, una cosa que es importante rescatar es que de las personas que investigamos y demás nos vamos especializando, pero es fundamental tener en cuenta que no hay un solo factor, un solo factor de los fenómenos visibles, los que se cristalizan en el espacio, que sea el causante único o el principal por lejos que haya llevado a esta situación. Tenemos tanto el tema de la deforestación como el tema de la extracción de áridos, como la recolección de residuos sólidos urbanos, la expansión urbana descontrolada, todos, de alguna manera y con diferente magnitud de acuerdo al lugar o el territorio en el que se desarrollen, se han combinado para generar la catástrofe que se ha generado ahora y que se ha generado antes con otras magnitudes también. Todo eso está también cubierto por un manto, que es la normativa, que está ausente, es escasa, no se cumple, no está vigente, normativa que en todos los aspectos que Paula nombró, que debería estar regularizado de alguna manera para prevenir que pasen este tipo de cosas, no existe. O si existe, es muy vieja o está desactualizada. Un gran problema que tiene en este momento la normativa vigente es que está muy sectorizada. Entonces vos tenés un código de ordenamiento urbano para San Miguel, uno para Yerba Buena, uno para Labán, uno para Tafí. Y esos códigos no coinciden entre sí en el tratamiento, en este caso, de las lógicas residenciales, que sobre todo de asentamientos informales, urbanizaciones cerradas y la obra de vivienda pública. Entonces, al no haber una coordinación entre las distintas normativas, las políticas que se pueden llevar a cabo, que se pueden implementar, tampoco son acordes a la necesidad del aglomerado, porque son políticas que terminan siendo sectorizadas. El motivo, el esmotiv que une a cada una de estas, tanto los criterios de deforestación como la de extracción de árido, las políticas de recolección de residuos, de expansión urbana, todos están guiados por un tipo de políticas, decisiones políticas que están siempre vinculadas al interés de los sectores dominantes, los que tienen el poder económico y que en el corto plazo tienen algún tipo de beneficio económico para esto. Entonces, eso es lo que une a todos y lo que en distintos lugares de la ciudad y de la provincia en general van dando resultados diferentes. En relación al proceso urbano, el tema de la normativa es inexistente porque le sirve al gobierno que sea inexistente. De la misma manera que cuando nosotros vemos cómo avanza la expansión de la ciudad, quienes ocupan ciertos lugares y quienes otros, también estamos viendo esta división social del espacio, que en este momento ha servido para ver quiénes, como siempre, son los más damnificados, los que en mayor magnitud han sufrido. Pero la magnitud, de todas maneras, del problema y de la catástrofe ya empieza a afectar a todos. De la misma manera que decimos, bueno, ¿detrás de qué se escuda el gobierno para decir, bueno, las causas van por otro lado, nos excede, está por fuera de nosotros? Bueno, una de las principales, que incluso está ahora en la televisión, están pasando todo el tiempo documentales en la televisión pública de cambio climático, ¿no? Entonces, es el cambio climático el responsable que por supuesto existe y demás. Pero bueno, al sujeto común le parece que el cambio climático es algo que lo excede. Por lo tanto, ¿qué mejor estrategia subjetiva que incorporar como principal causa de este problema algo lo que chuta? Ninguno de nosotros puede intervenir, no puede modificar. Se habla como si esto hubiese sido una lluvia fuera de serio. Cuando no es una lluvia fuera de serio, uno si ve los registros de lluvia y mirás, ¿entendés? Claro, no sé, mirás muchos años para atrás, estas lluvias... En 50 años no han sido... No fue, o sea, llovió mucho, es verdad, llovió mucho y todo, pero es una ciudad donde sí sabe que llueve mucho, no importa la temporada, llueve siempre, hay veranos que llueven más, hay veranos que llueven menos, pero estamos en una región de montaña donde los ríos de montaña tienen mucha más fuerza en el cauce relacionado con una provincia que siempre llueve porque estamos dentro del área, entonces no se puede justificar las inundaciones porque esta tormenta fue peor que otros años. La provincia ya sabe, el Estado ya sabe que estas situaciones van a ser así porque son así históricamente y van a seguir siendo así por la región en la que está ubicada tu mano. Esto que plantea Matilde es fundamental porque... ¿Qué es lo que ha cambiado entonces que nosotros tenemos la respuesta que tenemos frente a este tipo de cosas? Bueno, ha cambiado el territorio en cuanto ha sido transformado por el hombre de una manera en la que genera este tipo de respuestas. La ciudad ha crecido, por ejemplo, como charlábamos recién, con lomas de tafí, en una zona donde la universidad ya había planteado más de un informe en el que deberían estar ubicadas ahí lo que ellos llamaban lagunas de laminación. Son terrenos de infiltración, previstos para la infiltración, capaces de retener una gran cantidad de agua antes de que baje por la pendiente natural del norte y el oeste al sur y el este y que impediría que una gran masa de agua que ahora pasa porque está lavado por el megaemprendimiento lomas de tafí y está inundando el resto y, por supuesto, termina descansando en el sur que es donde, no por casualidad, está asentada la mayor parte de los sectores populares tanto en la tipología residencial de asentamientos informales como en la obra pública, porque la obra pública profundiza este tipo de división social del espacio. Nosotros tenemos obra pública para clase media, que es loma de tafí, que también ha sufrido efectos de la inundación porque la mayor parte del aglomerado lo ha sufrido, pero de ninguna manera como lo ha sufrido el sur del aglomerado, donde hay otro megaemprendimiento, no de 5.500, pero sí de 2.500 viviendas del sur con el programa Fedevilla, en donde no son los sectores medios, sino los que no tienen trabajo en blanco, son los barrios relocalizados, del Teorín, del Teagulito. Detrás de la elección de las urbanizaciones cerradas, para empezar, está una cuestión medioambiental, que es la cercanía al cerro, que tiene una buena vista, que tiene un clima un poquito más agradable que la ciudad, que está un poquito más alto. Entonces hay una cuestión medioambiental que hace que los privados elijan esa zona porque es más fácil venderla. Asimismo, para construir en esa zona se necesita más plata, porque es zona más alta, entonces se necesita más plata. Además, el que vive en esa zona necesita invertir en transporte porque vive mucho más lejos del centro y demás. Entonces, son como zonas ideales para la... Son zonas ricas, por ponerlo entre comillas, ¿no? Que se necesita más plata para el transporte, para la construcción y demás. Sumado a esta cuestión medioambiental que te decía, desemboca en que, para ese lado, se construyan las urbanizaciones cerradas. El interés de fondo, tanto del mercado como del Estado, en la medida en la que está principalmente asociado al mercado, es el capital y la reproducción del capital, y no es la resolución de la necesidad. Por lo tanto, si fuera la resolución de la necesidad, nosotros tendríamos un plan, tenemos profesionales a bolete para que hagan estructura, un plan coherente, y sobre ese plan trabajaríamos. Claro, ese plan es más caro. Es más caro en todo sentido y es más claro fundamentalmente para la obra pública, pero también es más caro para el privado. Porque, como decía Matilde al principio, en relación a la normativa, en toda Latinoamérica se está usando mucho el tema de la recuperación de cruzvalías. Si yo hago una obra pública del Estado que te favorece a vos como privado, el privado tiene que devolver eso de alguna manera. Tierra, capital, lo que fuera. Entonces, termina siendo lo que no es más caro para el Estado es más caro para el privado. Si el verdadero interés estuviera en la resolución de la necesidad, nosotros tendríamos planificación y tendríamos un Estado fuerte. Como el verdadero interés está en la reproducción del capital, bueno, es sencillo. Se va a hacer lo que sea más fácil y lo que más se venda. Entonces, Yerbabuena... Lo que genere una respuesta económica. Yerbabuena es lo que más caro se puede vender porque es donde, por las condiciones paisajísticas, ambientales, ecológicas, la gente que tiene mayor capital se quiere localizar. ¿Verdad? Bueno, perfecto. Lo que tenemos que hacer es aprovechar, digamos, desde la mirada del mercado, encarecerla, encarecerla todo lo que alguien pueda llegar a pagar por ese terreno y listo. Explotar la demanda. Y quedan el resto de los terrenos con gradientes, ¿no? El último, por supuesto, son los asentamientos informales, no solo en los sectores inundables, sino donde están los basurales, donde están las vías del ferrocarril, las industrias, las autopistas, los canales, que son todas las partes de mayor grado de vulnerabilidad. Y en el medio, la obra pública destinada a sectores populares y clase media. Hay un montón de investigadores y profesionales técnicos que están especialistas en distintos temas, ¿no? Muchos de estos profesionales no son los que están trabajando en las instituciones para la producción de la obra pública. Y hay, no solo eso, sino que no sería tan importante si hubiera algún tipo de conexión o articulación. No son consultados. No son. Pero también pasa que cuando, desde la parte que hace investigación, se genera todo ese tipo de información y se la acerca al Estado, el Estado la rechaza, porque la considera que es denunciante, que los hace quedar mal. Entonces, rechazan permanentemente lo que uno genera desde la academia para tratar de, no es solucionar, pero para tratar de echarle un poco de luz a lo que está pasando y tratar de que haya una planificación más coherente y demás. El trabajo teórico que se genera, por lo menos desde nuestro grupo y demás, es un trabajo que tiene mucho trabajo de campo. No es un trabajo teórico de escritorio. Yo creo que está bueno aclarar eso. Sí, sí, por supuesto. No es que uno, ah, veo esto en el mapa, leo esto y armo un paper y lo publico y después listo, sino que una, se sale muchísimo a terreno, se habla muchísimo con la gente, se participa muchísimo de las movidas de los barrios para poder generar información donde uno aporta la parte de la academia de uno junto con la parte de la experiencia propia de la gente que está en el terreno, de la gente que vive ahí. Pero no se resuelve que el que ejecuta es el otro. No, pero igual, eso que nosotros tratamos de armar en una sola unidad sigue siendo, sigue estando disociado del que va a ejecutar. Y el que va a ejecutar no tiene condiciones para poder incorporar lo que nosotros hacemos. No solo porque ya hay un obstáculo a la hora de recibirlo porque se recibe como crítica. No, pienso que son obstáculos que le vienen impuestos desde arriba. Y que además, sería fantástico que esos técnicos pudieran investigar también, participar de esos procesos de investigación. Y al mismo tiempo, el que investiga más y el que produce más en el territorio puedan trabajar de manera cohesionada. Pero bueno, por nombrar, digamos, la división social del espacio de la que hemos hablado al principio, con cómo funciona el mercado, cuáles son los verdaderos intereses y demás, cómo funcionan los técnicos del Estado en este tipo de situaciones. Esa es la que ejecutan la normativa. Argumentos como el del cambio climático que ponen afuera el eje, bueno, listo, lo que nos pasó es algo que va a seguir pasando por la capa del ozono, los aerosoles. Ah, entonces nosotros no podemos elegir, no tenemos cerca la posibilidad de transformar la realidad. son las estrategias de las que se valen para que esto siga pasando y ellos puedan seguir invirtiendo el capital de la manera que lo inviertan. Gracias. 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 Gracias.